La gente vale por lo que es y no por lo que tiene. Cree siempre en ti, aunque no te haya ido muy bien en la vida, si te caes, te levantas y sigues para adelante. Yo soy ecologista porque amo mi planeta al igual que, Yanapanaku, por eso los saludo en su sexto aniversario. Muchos éxitos. Gracias.